Bueno, pues yo voy a cortar ya por aquí. Ya terminamos la... Mira, por una vez iba a poder utilizar un coche que es mío. Cortamos ya la retransmisión de Twitch por hoy. Bueno, este ha sido el Forza Horizon 2. Espero que os haya gustado la retransmisión. Como veis, el juego introduce mucha modalidad de campo a través. Mucha modalidad rally, podríamos decir, que se llama. Así que no nos gusta demasiado, ya que eso de meternos con un Ferrari a través del campo no es lo más real que nos parece. Así que, no sé, para gustos los colores, pero sí es cierto que se abusa mucho de ese campo a través de coger atajos. Vean a todo el mundo por aquí por el campo y un poco de descontrol. Probablemente eso nos guste más a los más seguidores de simuladores de conducción. Es cierto que, a nivel de realismo, los vehículos ofrecen un diseño y un modelado espectacular, súper real, tanto interiores como exteriores. Eso nos gusta muchísimo. Pero eso de la modalidad campo a través nos da un poquito repeluz, porque se abusa mucho. Y es cierto que podrían haber introducido algunos circuitos específicos, coches específicos, más preparados de rally, más adecuados para rally, pero dejar lo que son las carreras de coches y, bueno, asfalto y carreteras normales para vehículos superclases como podemos encontrar en el juego. Así que, bueno, ya comentaremos nuestras impresiones de Forza Horizon del post que hemos publicado. Ahí publicaremos qué nos gusta y qué no nos ha gustado. Y, bueno, hasta aquí la retransmisión de Twitch por hoy. Ya nos veremos mañana. Mañana tenemos otro Hoy Jugamos, con título todavía por desvelar, pero bueno, seguro que es de Xbox One. Esa es la pista que os podemos decir. Pero seguro que algunos ya podréis intuir por dónde van los tiros. Así que, bueno, hasta la próxima y ya nos vemos en el próximo Twitch. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!